Música Muy buenas gente, bienvenidos a Desayuno Royal Muy buenos días si me estáis viendo desde Europa Buenas noches si me veis desde Latinoamérica Ya estáis trasnochando un poquito que ya estoy viendo Que se está acuñando el término de cena royal Esto es Desayuno Royal porque yo Me estoy tomando el café, por cierto En la mejor de las tazas posibles que este es Soy especial, bueno, el caso Estoy con la cuenta de Álvaro845, la cuenta Tocha, es decir, no estamos con Peca Café ¿Dónde está Peca Café? Relax ¿Vale? Hoy tengo que hacer los ataques de guerra Y los vamos a hacer, vamos a probar también Nuevo formato porque, bueno, yo en Desayuno Royal Generalmente lo que hago Es grabo el gameplay Antes y luego después Pongo la voz para no distraerme con la partida Vamos a intentar hacerlo Dado que el tema de conversación de hoy es más de conversación Más que de explicar algo Vamos a intentar hacerlo A la vez que juego, ¿vale? Vamos a hablar sobre burbujas, ¿vale? Burbujas financieras si se quiere llamar Pero al fin, al fin... Yo creo que el término es burbuja especulativa, ¿no? Es decir ¿Sabéis esto de que dicen? Compra lo que sea Nunca baja No vas a perder dinero Porque tú lo compras Y luego dentro de un año Lo vas a poder vender muchísimo más caro ¿Qué digo un año? En un mes lo vas a vender más caro Pasó con las casas hace poco ¿Vale? Por lo menos especialmente en España También en Estados Unidos Y fue lo que desencadenó De hecho, fue el detonante de esa crisis financiera Que, bueno, los más jóvenes igual La habéis vivido cuando sois niños Y por lo cual no os habéis preocupado Pero preguntadle a vuestros padres Porque, bueno, hemos tenido una crisis financiera muy fuerte Empezó en 2007 Y, bueno, según qué economía Y según qué país ha tardado más o menos En salir de ella Se dice que en España ya estamos saliendo ahora mismo de ella Bueno El caso es que todo al final venía por el hecho de No, compra una casa ¿Por qué? Porque siempre va a subir de precio Y siempre va a valer más Entonces tú compras la casa Aunque sea una casa que tú no te puedas permitir con tu salario Da igual Tú cómprala Porque si en algún momento No vas a poder pagarla Haz una cosa La sacas a la venta Alguien te la va a comprar Te la va a comprar con más dinero Pagas al banco todo el dinero que te prestó para comprar la casa Y encima ganas dinero Con lo cual era perfecto Y todo el mundo vivía ahí en un mundo idílico, ¿no? Le decía, bueno, pues yo compro la casa Que me echan del trabajo Pues la vendo Y gano dinero encima O sea, es perfecto ¿No? Y luego pues ya Pues me compro otra casa Que sea un poquito más pequeña, claro Porque ahora ya tengo trabajo peor Pero todo funcionaba muy bien Hasta que llega un momento En que la parte de Viene otro tío y te la compra Se deja de cumplir, ¿no? Entonces, bueno Pues es lo que vamos a ver aquí A ver Voy a jugar el doble delixir Yo siempre lo juego con este mazo Este mazo esto Este mazo esto para el doble delixir Entonces Bueno, lo que sí que quiero Esto es disclaimer prácticamente No sé Los Estados Unidos siempre se tiende a hacer eso Y no sé si legalmente luego tendrá algún fundamento o no Pero esto no es una recomendación de inversión Y desde luego Que nadie me venga Álvaro, yo hice lo que tú me dijiste Esto es una conversación De por la mañana Vamos a hablar sobre los bitcoins Vamos a hablar sobre las criptomonedas Y lo que opino Lo que opino yo de ellas, ¿vale? ¿Qué opino yo de ellas? Pues os voy a dar un consejo Que prácticamente podéis emplear En cualquier faceta de vuestra vida En el futuro O ya Depende Pues no sé Qué edad tendréis Y si ya tenéis dinero Tenéis ahorros Que podáis invertir O que Con los que podéis hacer algo ¿Vale? Pero Yo mi consejo es Nunca Invirtáis En algo Que no entendéis ¿Vale? Nunca compréis productos financieros Que no comprendéis Nunca compréis cosas Que no sepáis exactamente Qué es lo que es Y que no sepáis Cómo funciona Y que no sepáis De dónde viene el precio Vaya rayo Me acaba de colar aquí el colega Toma Otro príncipe Por si no Por si Por si no tenías suficiente Con el primero Ahí va el segundo Y ahora aquí Te meto un bebé dragón Y en cuanto cargue Te meto el megasbirro Que no sé cómo ha muerto Mi megasbirro, por cierto Pero bueno Estos son Este mazo Este mazo Es lo más guarro que existe Tío Para el doble delixir Este mazo Es lo más guarro que existe Para el doble delixir Os lo digo desde ya Bueno Mini pega Que va a morir Bien Dicho Dicho todo esto Dicho todo esto El tema del El tema del bitcoin El bitcoin es una Es una criptomoneda ¿Vale? ¿Qué es una criptomoneda? Es que yo Ni yo mismo lo sé bien O sea Yo he leído bastante Sobre el bitcoin Porque es algo que Que me interesa Me interesa mucho Como posible inversión De hecho Inversión especulativa O sea Aquí no vamos En plan de No yo compro esto Porque creo en ello Esto es porque Porque digo Lo compro ahora Y pasado mañana Va a valer el doble ¿No? Entonces Yo los bitcoins No los entiendo bien Entonces Comprar bitcoin No comprar bitcoin ¿Copinas de las criptomonedas? Yo no las entiendo Conceptualmente me parece Muy buena idea El hecho de De tener Una moneda Algo que Económicamente Se pueda Se puede intercambiar Por bienes Y que no dependa De ningún De ningún banco central Ni ningún instrumento regulatorio Sino que simplemente Se base En la confianza De las dos partes Que eso es lo que es Al final Un bitcoin Es algo que me parece Muy interesante Porque al final Vivimos en un mundo En el que todo está regulado Y no sabemos muy bien Por qué ¿No? O sea Es decir ¿Por qué existe un banco central Europeo? ¿Por qué existe un banco central Que crea dinero? Y que tú ves en las noticias Ahí La máquina De billetes Que dices Coño Coño Enciende la máquina Y dame unos pocos ¿No? Que eso por cierto Da para otro desayuno royal ¿No? El tema El tema de la inflación Y demás Pero Bueno pues Conceptualmente a mí El bitcoin No deja de ser Que intenta Tirarme las rayos ¿Pero estás tonto ¿O qué te pasa? ¿Estás tonto ¿O qué te pasa? Le loop Se ha dado un golpe En la cabeza Este chico Se ha dado un golpe Un golpe fuerte En la cabeza Pero bueno Le iba a tirar a torre del rey En el siguiente push Entonces Yo para explicar Esto de los bitcoins Quería referirme A la primera Burbuja financiera Bueno no sé si es la primera Burbuja financiera Oh legendaria Ah pero si no es para mí Esto es para Esto es para el clan Anda y que os den por saco Hombre Bueno ganamos la primera partida La primera La primera burbuja financiera Que existe O que De la que hay documentación A día de hoy Es la crisis de los tulipanes La burbuja de los tulipanes Los tulipanes Si si La flor El bulbo este Que es como una especie De cebolla Y que tú lo plantas Y sale una flor monísima Y que cultiva muchísimos tulipanes En Holanda Bueno pues fue en Holanda Justamente Nos remontamos al año 1620 1630 En más Empieza en 1620 En 1630 Es cuando ya empieza el apogeo La gente se vuelve loca Por los tulipanes Es pues la compañía De las indias orientales En ese momento Los holandeses son muy fuertes En el mar Y La gente empieza a volverse loca Por los tulipanes Y empieza a A comprar Me están haciendo el desafío De muerte súbita Que era el que quería hacer yo La gente empieza a comprar Bulbos de tulipanes Porque es un Síntoma de poder De aristocracia Pero no solo lo compran los ricos También También gente de clase media Y gente de clase baja ¿Por qué lo compran? Porque dice mira Yo compro tulipanes Porque Los compro hoy Porque sé que mañana Van a valer más dinero Entonces Yo hoy pido un préstamo Al banco Para comprar unas flores Que no me podría permitir De otra manera Porque sé que Mañana Pasado mañana Una semana después Un mes después Las voy a vender Mucho más caras Entonces La gente se empieza a volver loca Con eso Y Y se empiezan a endeudar Se crea un mercado de futuros De tulipanes De flores Un mercado de futuros Un mercado de futuros Para que lo entendáis Es Yo Le digo a Wizzak Oye Wizzak Tú tienes Una granja de tulipanes ¿Vale? Tú produces flores Entonces Estás cultivando ahora Y te van a salir unos bulbos ¿Vale? Es unos bulbos Que tú todavía no tienes Entonces Claro Un bulbo de esos Vale mil ¿Qué te parece? Si yo ahora mismo A día de hoy Hoy Te pago cien Tú no me das nada Porque todavía no tienes el bulbo No tienes la flor ¿Vale? Y no te estoy pagando toda la flor Yo te pago cien ahora Y tú me garantizas Que dentro de un año Cuando tengas la cosecha Y tengas la flor Tú me das Esa flor Me la vendes A mil Florines Que era lo que había en la época Entonces Claro El granjero dice Oye pues yo tengo la granja No me tengo que endeudar En este caso No es una posición especulativa Sino que estás cubriendo tu posición Es el árbol No Dices Vale Conforme Estoy vendiendo Hoy Lo que todavía no tengo Sino que lo tendré en el futuro Y encima me estás pagando cien adicionales Por el hecho de Permitirte esto ¿Y yo qué estoy haciendo? Si Yo te estoy regalando cien Pero es que estoy convencidísimo Que cuando pase un año Y tú me des los tulipanes A coste mil Que es a lo que te has comprometido A vendérmelos Estoy seguro que los voy a vender Por diez mil Y entonces Aunque yo no tenga los mil florines Da igual Porque saco uno a la venta Y con uno te pago diez Y ya está Y todos ganamos Y todos feliz Y todos feliz Hasta que falta un tío Que te ponga los diez mil Cuando llegue el momento ¿No? Entonces Hay un gráfico Que es muy característico Es este de aquí Que es la cotización Que tuvieron los tulipanes Y es que se pagaban Locuras O sea Se llegó a pagar por un bulbo El equivalente A lo que costaban Veinticuatro toneladas de trigo Que estamos hablando De la edad media Del siglo XVII O sea que la gente come Se pagaba Se pagaba por un bulbo El equivalente Me parece A más de treinta cerdos O sea Treinta cerdos Con los que pueden comer Un montón de familias ¿No? O sea La gente tarada Pero claro Era una inversión Y llegó un momento Que eso que os estaba contando Pasó Y que petó Y que se sacó Se sacaron Un lote de bulbos Un lote de tulipanes A subasta Y nadie los compró ¿Vale? Entonces Se produce Esta 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 Típica gráfica ¿No? De en plan Que todo está subiendo Que todo está yendo Súper bien Y de repente Se pega un castañazo Que hay gente Que palmó todo su dinero Hubo un montón De bancarrotas En En Holanda A consecuencia de esto Justamente Y Y precisamente Y precisamente por eso Vaya por Dios Me han tenido que matar Me han tenido que matar Al 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 principio oscuro Y las bancarrotas De tantas familias Que golpeó Como decía A todos los estratos sociales Sean de clase alta Sean de clase baja Todos Al final Provocaron Que el propio gobierno De De Holanda Quebrara Y Bueno Pues se produjo Se produjo lo que se conoce Como una Una bancarrota A ver Minipeca No toques Al príncipe Pues nada Ha tenido que tocar Al príncipe Ha tenido Que pegar Al príncipe Lo único Que le había pedido Que no hiciera Bueno Vamos a dejar De salir Con el golem En En Tan adelantado Y lo vamos a tirar Después Ahora sí Ahora sí Porque esto a mí Me da un poquito De tiempo Para Para reventarle A su gigante Y venir Bueno Entonces Vamos a hablar Un poquito De los bitcoins ¿Vale? ¿Qué es esto De los bitcoins? ¿Qué es esto De las criptomonedas? Bueno Pues Las criptomonedas Al final Es una tecnología El llamado Este blockchain Es una tecnología Es una tecnología De cifrado Perdón si no lo estoy Explicando bien Porque como os digo Ni yo mismo lo entiendo Pero Se supone Que Te generan Te generan Un código único Que se puede utilizar Como medio de pago Como moneda Para hacer transacciones Comerciales ¿Vale? ¿Y esto por qué se puede hacer? Pues no porque haya un banco central Que te diga No, no Los billetes de euro Los billetes de dólar Son así No porque No porque haya nada de eso Sino porque las dos partes Acuerdan que Pueden negociar con eso ¿Vale? Es como si tú dices O sea ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos billetes? Es que Es decir El billete al final Pues es un convencionalismo social ¿No? El hecho de utilizar un billete No deja de ser un trozo de papel O sea Un trozo de papel Que bueno Porque nosotros le queremos dar un valor Pero que puede no tener ningún valor ¿No? Entonces Como digo Como decía yo antes A mi conceptualmente El tema del El tema del bitcoin Me mola ¿No? El hecho de decir Oye pues si Ya está bien de Ya está bien de 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 que tengamos que estar controlados Por lo que diga el banco central Sino que vamos entre todos los usuarios A confiarlos Los unos en los otros Y a tener una moneda de intercambio Entonces Así es como nace el bitcoin 845 está la torre Y se me está resistiendo Ojo que viene por el otro lado Ojo que viene por el otro lado Me quiere hacer el lío el amigo Me quiere hacer el lío No te voy a dejar No te voy a dejar Ese mini peca es cadáver Y ahora Te meto ahí un bolem Entonces A ver Conceptualmente está bien Pero Luego en la práctica En la práctica Es complicado Entender bien Cuál es el funcionamiento Eh Cómo se crea un bitcoin Se pueden hackear Porque claro A mi me han dicho Que no se pueden hackear Pero A mi me han dicho Pero Y Y que Y que con que a mi me hayan Ya está He ganado Y que con que a mi me hayan dicho Y si Y si Y si luego si se puede hackear ¿Qué? Porque no deja de ser un producto informático ¿No? O O un código Yo lo que si que veo con el bitcoin Es que Se ha producido Una cierta euforia ¿No? Con Con el hecho de De que todo el mundo Ha empezado a comprar bitcoins De en plan De esto es dinero seguro Aquí se puede ganar muchísimo dinero Porque mira Porque no se que Y De nuevo ¿Os acordáis de los tulipanes? Y de lo que pasó Lo mismo ocurrió con las viviendas Es un gráfico Muy particular Vamos a ver Cómo es la cotización del bitcoin Bien Esta es la gráfica en azul Del precio del bitcoin A lo largo De Los últimos Bueno Esto es 2016 O sea Esto se puede Se puede ampliar Y se puede hacer un poquito Un poquito más Con más plazo Esto es 2014 ¿Vale? Que tú te comprabas un bitcoin En 2013 Por 83 dólares ¿Vale? Luego subió Se puso ahí casi en mil Esto fue la época De la crisis De la deuda griega Etcétera Y Más o menos se mantuvo Hasta que Se les fue la pinza Más o menos A comienzos De 2017 Del año pasado Y esto empezó a subir ¿Vale? Y Lo que valía mil En marzo Resulta que lo podías vender En Esto que era diciembre ¿No? Cuando fue Ahí todo el boom Por 18 mil ¿Vale? Es decir Multiplicas por 18 Tu dinero En menos de un año Esto Claro Tú aquí cuando lo ves Tú ahora lo ves muy claro Dices No, no Es que luego mira todo lo que ha caído No ha caído todavía mucho Porque dices Bueno Aunque Vale, sí Había comprado a mil Vale que es cierto Que aquí subió mucho Pero bueno Ahora A día de hoy A día de hoy Todavía vale 8 mil Bueno, sí Pero Igualmente O sea ¿Quién te dice que esto no va a caer más? Claro Es que tú ahora lo ves muy claro Pero cuando veías el gráfico Que estaba tal que así Claro Yo dices Hostia A ver quién compra bitcoins ahora ¿Sabes? Que esto va subiendo Hasta arriba Y Generalmente Todo lo que sube Acaba bajando ¿No? Sobre todo cuando Cuando aquí No entiendes muy bien O por lo menos yo ¿De dónde viene la valoración? Es decir ¿Por qué un bitcoin vale más ahora? O sea Quiero decir Es una moneda O sea Yo entiendo pues que el euro El dólar y demás Cambian un poquito de precio ¿No? Porque se van haciendo importaciones Se compran coches Que se producen en Estados Unidos Se compran en Europa O coches que se producen en Europa Se compran en Estados Unidos Petróleo, etc Entonces se van produciendo variaciones del precio Pero tío No multiplicados por 18 ¿No? Entonces Claro Yo al final La conclusión que saco con las criptomonedas Es que no las entiendo ¿Vale? Yo no las entiendo bien Volvemos a Clash Royale Que esto ya está pareciendo una clase de economía Y seguimos hablando Vale Dejando los gráficos financieros al lado Que molan un montón Ahí sacarlos Jejeje Gráfico financiero No Pero al final Yo la conclusión que os O lo que os quería decir Es que A ver Salen todos los sitios ¿No? El hecho del bitcoin Que se gana mucho dinero con ello Etcétera Pero yo mi consejo Es que Si no lo entiendes bien Tienes más que perder Que que ganar Y ha pasado ya con muchas cosas Con las preferentes Pasó en España Que era un producto financiero También súper complejo Que claro Que se lo colocaban a gente Que no tenía ni idea De cómo invertir bien su dinero Y claro Es como Pero esto cómo va a quebrar Esto no quiebra nunca Mira chicos Cada vez que una cosa te da Cada vez que una cosa te da Te da beneficio Cuanto más beneficio te dé Potencialmente Porque claro Siempre te van a decir Oye Yo no te garantizo aquí ganancias O sea Esto Bueno pues casi siempre sube Pero oye Puede bajar No sé qué Pero siempre te van a decir Pero el riesgo es casi mínimo Mira Cuanto más dinero tengas que ganar Más riesgo hay Y eso es así Porque es una ley Es una ley financiera O sea El riesgo El riesgo Es lo que Lo que te determina Las potenciales ganancias Que vayas a tener ¿Vale? ¿Por qué? Porque las ganancias se pagan Nadie regala dinero Nadie te regala nada Entonces Si una cosa Si una cosa Te va a dar muchos beneficios potenciales Es que tiene un riesgo altísimo Y eso no lo digo yo Lo dice Lo dice Lo dice cualquier libro Cualquier libro de finanzas Entonces A partir de ahí Pues claro Bitcoins Pues hombre Si los entendéis bien Molan Pero yo ya os digo Yo no invertiría En una cosa que no entiendo Y desde luego A ver Es que Depende Porque aquí estoy hablando Para gente que A lo mejor Pues todavía sois niños No tenéis No tenéis un salario No tenéis No tenéis ahorro No tenéis nada que invertir Propiamente dicho Pero ya para gente adulta O sea No invirtáis en cosas Que no entendéis O sea Invertid solo en cosas Que tengáis muy claro Cómo funcionan Aunque sea O sea Tú cuando te compras una casa A ver Puede que no conozcas muy bien El mercado inmobiliario Del centro de Barcelona Porque no sabes No sabes bien Pues cómo evolucionan los precios Cómo evolucionan las casas Y si los precios Van a subir o van a bajar ¿Vale? Eso pues bueno Pues vale No eres un experto En el mercado inmobiliario De la ciudad de Barcelona Pero Sabes más o menos Conceptualmente Cómo funciona una casa Y sabes que es una casa Que va a estar ahí Que va a seguir valiendo dinero Porque va a seguir teniendo Sus cuatro paredes Su techo Y la gente va a poder Bebir en ella Cuando te compras un bitcoin Pues Puede que sepas muy bien El funcionamiento de los bitcoins Dónde se usan En qué mercados utilizan Etcétera O puede que no tengas ni idea Entonces Si el caso es que no tienes ni idea Mi recomendación Es que no te la juegues Que no te la juegues Porque estás comprando algo Que no sabes muy bien Qué es lo que es Entonces estás comprando algo Que no sabes Qué es lo que estás comprando Y Y bueno Yo generalmente No compro cosas Que no sé lo que son Entonces Esa es Esa es un poquito La moraleja con los bitcoins Es un desayuno royal Un poco esto Porque no soy un experto De bitcoins Entonces bueno Pues oye No tengo ninguna necesidad De De hablar De hablar sobre De hablar sobre cosas De las que no tengo ni idea Porque Bueno Me gusta Al menos saber algo O sea Ya sé que Hay muchas cosas De las que no soy un experto Ni muchísimo menos Pero bueno Por lo menos Algo de ideas Sí que voy teniendo Así que nada Bueno compañero Muchísimas gracias Por participar Muchísimas gracias Por jugar Gracias por alegrarme El final del desayuno royal Y por permitirme Coleccionar Otro pack de cartas No hemos perdido ninguna partida Quería haber echado Un muerte súbita Que tengo aquí el mazo de Colton Son partidas así Mucho más rápidas Pero Pero ya he hecho las mías O sea que tengo que esperar Al día de guerra Que por cierto Estoy completamente invicto Con esta cuenta En fin Resumiendo Resumiendo Relativo a bitcoins A criptomonedas A día de hoy Conceptualmente me gusta la idea Como producto de inversión especulativa Es un producto Que no entiendo ¿Vale? Una acción de una compañía La podrás entender más o menos Una casa La podrás entender más o menos Otras cosas Pues Se comprenden o no se comprenden Esto Yo no lo acabo de entender muy bien Como funciona La oscilación de precio ¿Vale? Que al final es una cosa de oferta y demanda No, pues se paga tanto Porque hay un tío que está dispuesto A comprarlos por tanto Ya, pero Joder Es que me suena tan especulativo Que cualquier día va a pasar lo de los tulipanes Que van a sacar un lote a la venta Nadie lo va a comprar Y los tulipanes Pasaron De valer Una barbaridad Una fortuna O sea El salario medio de Holanda Por 10 años Un solo bulbo Un tulipán Pasó a valer nada En cuestión de una semana Entonces A mí eso es una cosa Que me da mucho miedo Entonces Yo por eso no invierto En bitcoins No tengo nada de dinero mío Invertido en En criptomonedas Ninguna ¿Vale? Hablo de bitcoins Porque es la más popular Pero vamos Ethereum tal Hay un montón de De criptomonedas Que tienen un funcionamiento Similar Pero diferente Entonces Yo no invierto Ningunas Porque como digo No entiendo muy bien De donde sale ese precio O que justifica el precio Que tiene ¿Vale? Y mi recomendación Es Cuidadito Cuando os llegue el momento De invertir Si sois jóvenes Pues todavía os faltará Cuando llegue el momento Intentad tener cultura financiera Intentad leer Estudiar No os creáis Lo primero que os dicen Y sobre todo Una cosa tened clara Si hay muchas ganancias potenciales El riesgo También es mucho más alto No hay beneficios Garantizados a cero riesgo Porque eso no existe Porque eso no existe Si existe Si el riesgo es cero O prácticamente cero Entonces los beneficios Son prácticamente cero también En fin chicos Nada más por mi parte Esto es Desayuno royal Sección finanzas Ya hemos hecho desayuno royal Sección física Falta desayuno royal Sección derecho Que bueno Eso es algo Que también De lo que Quizás un poquito más que finanzas Bueno de finanzas Si que se Hice el itinerario financiero Pero Quintomonedas aquí me pilláis Completamente Quintomonedas Que ya os digo Que es que no lo entiendo Y por eso No puedo hacer una recomendación De algo De algo que no entiendo muy bien Pero como lo decís tanto Que hable de ello Pues aquí estamos En fin Proponedme vuestros temas Con el cast desayuno royal Que tengáis un muy buen día Si me estáis viendo Por la mañanita en Europa Que durmáis muy bien Los que estéis tranochando En Latinoamérica Adiós ¿Por qué no entiendo muy bien? ¿Por qué no entiendo muy bien? Gracias.